¡Afina tu guitarra que empezamos! Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y bueno, hoy en este vídeo os voy a enseñar unos acordes de novena y unos acordes de séptimas que cuando los escuches te va a encantar vamos a mirar también, sobre todo, qué hacemos con la mano derecha para que no suene todo muy repetitivo y no suene siempre lo mismo entonces vamos a jugar con los bajos y vamos a hacer algunos arpegios y vamos a jugar también mucho con el ritmo acuérdate de suscribirte al canal, sobre todo de darle a la campanita que así Youtube te puede avisar cada vez que suba un vídeo para que no te pierdas todo el material que estoy subiendo para que vayas creciendo con tu guitarra acuérdate de darme un like que eso me ayuda muchísimo y si tienes alguna duda o lo que quieras me puedes comentar que yo siempre estoy leyendo todos los comentarios bueno, no me enrollo más, así que muchísimas gracias por seguirme y coge tu guitarra que empezamos bueno, vamos a empezar primero haciendo los acordes, ¿de acuerdo? mira, primer acorde do mayor 9, mira, sería un 3 en la quinta, un 2 en la cuarta, un 3 en la segunda y un 4 en la tercera ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? tercer acorde, tercer acorde, la menor 9, que ya lo hemos visto por ahí, si siguen mis tutoriales, que sería un 2 en la cuarta, un 1 en la quinta. la segunda y un 4 en la tercera cuerda y ahora el mi también novena menor que sería aquí está también con la séptima que sería un 2 en la quinta un 2 en la cuarta un 2 en la primera y un 3 en la segunda y aquí lo tocamos desde la sexta ahora cambiamos a los séptima de acuerdo el 2 max 7 vale que este sería un 3 en la quinta un 5 en la cuarta un 4 en la tercera y otro 5 en la segunda y con la cejilla de acuerdo para hacer el 3 en la primera ahora pasamos al si menor séptima que es cejilla en el 2 un 3 en la segunda y un 4 en la cuarta antes esta nota la subíamos medio tono de acuerdo y ahora la dejamos ahí ahora en la menor séptima que ese también lo hemos dado muchas veces el 2 en la cuarta el 1 en la segunda desde la quinta y aquí hago uno de paso de acuerdo que hago también igual que en la menor séptima pero con bajo aquí en si bemol vale o sea pongo el 2 en la cuarta y el 1 en la segunda con estos dedos con el de otro 3 y con el de otro 2 y dejo el dedo 1 libre para ponerlo aquí en el 1 en la quinta y ya rematamos con el si bueno aquí ya realmente voy a hacer el si séptima vale hago con la novena aumentada que sería el si frigio de acuerdo el flamenco el si flamenco bueno después yo te voy a decir el orden más o menos que yo le he hecho pero tú puedes hacer lo que te dé la gana lo puedes invertir lo puedes cambiar puede hacer séptima y después novena ya llévatelo a tu terreno de acuerdo entonces qué es lo que hago para mantener un poco que no sea muy repetitivo y que siempre sea arpegio y otro arpegio y otro arpegio vale pues mira el primer arpegio que hago es este vale entonces este sería quinta con el pulgar ahora cuarta con el índice tercera y otra vez cuarta vale sería índice medio la tercera índice la cuarta y ahora el arpegio al revés segunda tercera cuarta y otra vez segunda tercera cuarta serían dos veces y después terminamos en la segunda con el anular lo voy a hacer despacito y ahora aquí cuando hago el si lo que hago es esto vale lo contexto de esta manera o sea quinta cuarta con el pulgar después tercera segunda y primera tiro hacia la palma de acuerdo entonces lo voy a hacer y y vale esa es una de las maneras que podemos ir rompiendo un poco el patrón del arpegio ahora hacemos otra vez el arpegio en la menor 9 vale aquí aprovecho la sexta la quinta la cuarta y después las tres primeras de acuerdo igual que antes índice media anular una en cada cuerda entonces lo hago hasta ahí y despacito y contestamos otra vez arpegio y y así vamos un poco rompiendo siempre el patrón y ahora seguimos con el dos más siete y hacemos mira esto y ahora aquí voy a meter un arpegio más de acuerdo y voy a jugar con el arpegio sobre todo en la revés para hacer segunda primera y segunda fijarse bien empiezo igual cambia a la primera y cambia a la segunda fijarse bien y ya le doy otro colorcito más entonces sería vale ahí he pasado al si menor séptima y hago quinta cuarta y la primera y ahora aquí muy importante como voy a rematar al si flamenco de acuerdo vengo del armenosétima y hago y aquí hago tres notas de bajo para darle este sentido y ya hago el el tres do para el si bemol los bajos serían tres dos uno en la quinta vale todo en la quinta y ya pongo el la menor séptima de acuerdo pero el dedo uno lo dejo ahí entonces sería hecho cuarta y las tres primeras y ya un ligado del 3 al 2 en la quinta y ya pongo el 4 y el 5 en la tercera hago esa parte y 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